en hacer un reconocimiento a nombre del partido en Puebla, a nombre de nuestro movimiento en Puebla, a todas ustedes y a todos ustedes que nos han representado y que han representado al pueblo de Puebla en el Congreso del Estado en las últimas dos legislaturas. Dos legislaturas que han sido históricas. Es la primera vez que la izquierda poblana ha tenido la representación mayoritaria en el Congreso de nuestro Estado y esa representación ha dado pie a un conjunto de reformas y de transformaciones que acompañan el proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de estos últimos seis años. Esa confianza que Morena y sus representaciones han logrado entre la población se refrendó el pasado 2 de junio, donde nuevamente la mayoría de los diputados que integrarán la siguiente legislatura son de nuestro partido y de nuestro movimiento. Lo cual también nos deja ver que esta es una confianza compartida. No es sólo la confianza que despierta el presidente Andrés Manuel López Obrador por su acción de políticas públicas del proyecto de la Cuarta Transformación. También es el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum que planteó el compromiso de desarrollar el segundo piso de la Cuarta Transformación, sino también las acciones de gobierno que hemos desarrollado desde el 2019 y particularmente también las acciones que como diputadas y como diputados ustedes han desarrollado en estos últimos seis años. Por esta razón es que nuestro Comité Ejecutivo valoró la importancia de reconocer el trabajo de todos ustedes, porque son un orgullo de Morena y son un orgullo de nuestro movimiento. Han sido compañeras y compañeros que se apegaron a los principios de la Cuarta Transformación, que han seguido la línea, que siguieron y han seguido la línea política de nuestro movimiento y eso se ha traducido en un marco legal, tanto de reformas constitucionales como de reformas a leyes particulares del Estado de Puebla que buscan el bienestar, una mejor vida, mejores condiciones.